Tercer y último bloque de 30 denarios y como lo habíamos anticipado en esta oportunidad, vamos a hacer una profunda reflexión sobre la coyuntura económica que está atravesando el sector cañero de la provincia de Jujuy. Es por eso que vamos a dialogar con el administrador del ingenio Ledesma, el licenciado Federico Gatti, quien nos comenta lo siguiente. Bueno, bienvenidos, un gusto de recibirlos nuevamente. Sí, estamos iniciando un año azucarero que va a ser cuanto menos complejo, no tanto por el tema productivo porque hemos tenido un interzafra donde si bien las lluvias estuvieron muy dispersas, con el trabajo de campo, con el trabajo de riego, entendemos que el cañaveral que tenemos para cosecha va a ser muy similar o un poquito superior a lo que fue la zafra pasada. Eso obviamente va a estar condicionado con lo que pase en el periodo de invierno con las heladas, pero con situaciones normales vamos a tener una zafra muy parecida o un poquito superior al año pasado. Donde vemos una cierta complejidad, una gran complejidad es el tema macroeconómico. La reciente situación que vivió la Argentina respecto a una devaluación de casi el 30% en un mes, tasas de interés por encima del 40%, entendemos que va a ser algo que va a marcar mucho el año en cuanto a lo comercial y en cuanto a lo financiero, así que bueno, hay que prepararse. Todavía entendemos que es muy prematuro poder analizar el verdadero impacto que va a tener estas medidas en la situación del Edesma. Nosotros acabamos de iniciar el ejercicio económico, a partir del 1 de junio vamos a iniciar el ejercicio económico. Todas las variables que estaban presupuestadas se hicieron previas a esta devaluación que tuvo la Argentina, con lo cual todavía es muy prematuro ver cuál es el impacto real, pero entendemos que en algunos negocios, como es el negocio de frutas, donde básicamente se exporta, el mayor tipo de cambio va a ser un aliciente. En el negocio papel, el tipo de cambio también va a limitar un poco el ingreso de importaciones de papel que venía sufriendo, que venía teniendo la Argentina, algunas en dumping, que ya estamos trabajando con la gente, con el Ministerio de la Secretaría de Comercio de la Nación para prohibir este ingreso de dumping, pero también va a limitar un poco la competitividad de los productos brasileros en la Argentina, con lo cual en eso vemos cierto beneficio. Y en el azúcar, todavía no se puede saber, entendemos que lo que se va a exportar de azúcar, si las condiciones de producción son similares, es muy poco, el año pasado se exportó un 7%, este año estamos hablando de cifras similares, con lo cual el mayor tipo de cambio en la exportación del azúcar no es un gran factor. Y por otra parte, todos sabemos que el azúcar es un producto estacional y que muchos productores se financian a través de warrants o de algún tipo de mecanismo porque tienen que después vender la producción durante 12 meses y el hecho de que haya tasas de interés con un piso del 40%, pero que en realidad están por encima casi del 70%, eso puede perjudicar mucho la liquidez de las pymes, o de los cañeros, o de los ingenios más chicos que podrían salir a malvender su azúcar para financiarse, entonces eso puede complicar un poco la estabilidad del precio del azúcar. Así que, como conclusión, es prematuro hablar, va a ser un año donde va a estar muy limitado o muy sesgado por estas medidas macroeconómicas, y en el azúcar puede tener un impacto negativo por la falta de financiamiento a tasas razonables y porque el beneficio del tipo de cambio mayor solamente se puede aplicar a una parte menor de la producción, es muy menor, casi del 10%, y el resto de los costos, algunos son dolarizados, por ejemplo los fertilizantes, por ejemplo el gasoil, tienen componentes extranjeros, los plásticos, los envases, y eso, digamos, se aplica para el 100% de la producción, entonces en eso creemos que puede ser un impacto negativo. Bueno, sabemos que todo esto va a incidir en lo que acabas de mencionar, la situación de los cañeros independientes. Muchos de los cañeros que en estos momentos pueden estar escuchando o viendo el programa quieren saber cuál va a ser la situación o la suerte que pueden traer aparejados ellos en lo que es el desarrollo productivo de la empresa. Nosotros con los cañeros independientes, que este año vamos a moler más de 700.000 toneladas de cañeros independientes, tenemos, con ellos trabajamos a través de maquila, o sea, tanto en el azúcar como en el alcohol, tienen el mismo porfolio de venta comercial que tiene la empresa. En este momento, a fin de año de ejercicio económico, estamos haciendo el ajuste de lo que fue el año pasado para que el mismo porfolio de ventas que tuvo la empresa en cuanto a precio y en cuanto a volúmenes de exportación de biotanol y de azúcar mercado interno, se lo transferimos a ellos. Así que en eso, la suerte de que corren los cañeros está ligada a la suerte de que corren el ingenio. Históricamente, y se viene manteniendo, es el azúcar, es la que el mejor precio de venta tiene en el mercado interno y nuestro mix de venta también es muy beneficioso para el cañero, por eso año tras año venimos creciendo en volumen. Tanto los cañeros que ya estaban vienen creciendo en volumen, o sea, siguen apostando, invirtiendo en el negocio del azúcar, como también cañeros nuevos que se acercan para trabajar con la molienda con nosotros. Así que en eso, reitero, lo que hay que tener es tranquilidad, en este momento lo que hay que tener la cabeza fría, ver cómo se desarrolla el panorama y bueno, ahí iremos conversando con ellos, sabiendo que lo que tenemos que defender es el precio del azúcar, sobre todo el precio del azúcar en el mercado interno. Bueno, dentro de las distintas unidades de negocio que tiene la empresa, ¿hay algún proyecto que se esté evaluando, que se esté trabajando, alguna idea para poder en algún momento hacer un lanzamiento o poder informar a la gente sobre qué idea innovadora puede generar la empresa? Bueno, más allá de lo que vivimos trabajando, sobre todo en lo que es energías renovables, nosotros acabamos de lanzar un proyecto que se llama Génesis 21, donde durante cinco años, es un proyecto de cada cinco años, vamos a hacer importantes inversiones, básicamente buscando dos objetivos, ser más productivos, más rentables en aquellos negocios que ya venimos trabajando, azúcar, biotanol, alcohol, papel, frutas, y también obviamente bajar el nivel de endeudamiento de la empresa, que hoy es alto y que ese nivel de endeudamiento no nos permite relanzar nuevos proyectos. Entonces, estamos en esa búsqueda de hacer foco en aquellas producciones que ya venimos teniendo, ser más productivos, buscarle, sacar mayor rentabilidad, y por otra parte, bajar el nivel de deuda para tener caja disponible como para poder apoyar estos proyectos. Así que, es un proyecto ambicioso, tiene más de 67 iniciativas en todos los negocios y también en las áreas corporativas. Tenemos mucha expectativa en esto, se trabajó siete meses en este programa, digamos, en la generación del programa y lo hemos lanzado. Así que, cada unidad de negocios ya está trabajando en esas iniciativas, que reitero, lo que van a hacer es maximizar los beneficios y las rentabilidades que se tienen de esos negocios para, bueno, para seguir apalancando y buscar nuevos desafíos, nuevos productos que, digamos, nos permitan seguir apostando a la sostenibilidad de la empresa, que hoy cumple, este año cumple 110 años, y bueno, hay que pensarla para los próximos 110 años. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la visita.